Con la venia de la presidencia. Diputada, tengo registradas cinco reservas suyas al artículo, al anexo dieciocho. Si así fuera, le corresponde seis minutos de participación. De acuerdo. Adelante. ¿Acaso ustedes no son capaces de dimensionar el daño que causan las decisiones que toman? ¿En qué parte de la historia las izquierdas del país se han convertido en los conservadores que centralizan los recursos? ¿Ustedes de verdad conocen que nuestro país es una república federal? Por segunda ocasión esta semana, subo a la máxima tribuna del país para hacer un llamado a su sensibilidad. Están eliminando los recursos que atienden, garantizan y protegen los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Asumamos que ellos son titulares de derecho y que nuestra función como representantes populares, como Cámara de Diputados, debe garantizar que se cumplan. No es un capricho de un partido o de su servidora. Es increíble que tenga que usar esta tribuna para solicitar que hagan su trabajo. Que el cual es defender a la población más vulnerable de nuestro país. Esto es una burla a la democracia. La progresividad de derechos hoy ya es un tema menor. Por lo que tenemos que hacer hoy como oposición es defender que no nos arrebaten lo que por años hemos construido. ¿Construir? ¿Qué vamos a construir si su objetivo es desmantelar los derechos? Si ustedes son unos ciegos porque no se están percatando que con las instituciones se están desmantelando los derechos de las y los mexicanos. Eliminar el programa de atención a la diversidad de la educación indígena y escuelas de tiempo completo. Así como la reducción presupuestal del programa de atención de los planteles federales de educación media superior con estudiantes con discapacidad. ¿Es en serio? ¿Qué tienen en el corazón? ¿Qué tienen en la cabeza? Su excusa siempre ha sido que hay una corrupción. La verdad es que es tan vacía como sus ganas de hacer algo bueno por nuestro país. Ya lo hemos dicho, si hay corrupción, pues denúncienla y que el Poder Judicial abra las carpetas de investigación y realice las indagatorias pertinentes. Si por temas políticos ustedes sienten indignación porque estos programas fueron creados por sus mal llamados adversarios, si eso tanto daño les hace. Pues no hay problema, pero establezcamos otros que tengan el mismo propósito, el objetivo de atender a la población más desfavorecida de nuestro país. Es lo que pedimos, es lo que demandamos y no debemos, porque pedir que se cumpla. Eliminar recursos para el desarrollo formativo y académico de la niñez indígena. Y las escuelas de tiempo completo, ya lo hemos dicho, es un terrible error. Luchamos a favor de la educación, no a favor de la ignorancia y la mediocridad. No quisiera retirarme de esta tribuna sin antes manifestar mi posicionamiento en contra de lo que el martes ya se votó, que fue reducir las participaciones y aportaciones a los gobiernos locales. Realmente esto es indignante, es la forma más soberbia de abandonar a las distintas comunidades a su suerte en plena crisis. Y lo hablo por Jalisco, ya lo comentó mi compañero, algunos diputados como Katia Alejandra, Verónica Ramos, Francisco Javier, Lorena del Socorro, María Teresa López, Laura Imelda de Tlaquepaque. Porque, ¿qué les vas a decir a las y los jaliscienses? ¿Qué le vas a decir a los tlaquepaquenses cuando regreses a tu comunidad? Que entregaste tu voto a favor del recorte presupuestal y que a través de las redes sociales andan malinformando a los ciudadanos. Estimados compañeros diputados de Morena de Jalisco, les muestro estas dos cifras de aritmética tan simple, las cuales nos ayudan a comprender que sí, que efectivamente hay una reducción en el presupuesto para nuestro Estado. No les mientan a las y los ciudadanos. Pero también les quiero decir que ustedes son también mi inspiración para luchar por la educación, formación y pensamiento crítico de las y los mexicanos. Es cuanto, Presidenta.